... Mejorar la calidad de vida de las personas alérgicas... ...en su recorrido por la ciudad de Valencia... ...es la pretensión de la aplicación R-Alergia... ...creada conjuntamente por investigadores... ...de la Universitat Politècnica de València... ...el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Fe... ...y el Instituto Cartográfico Valenciano. La parte que ha aportado la UPV... ...es toda aquella relacionada con... ...vamos a llamarlo así, la espacialización del proyecto... ...es decir, la plasmación sobre cartografía... ...y sobre el entorno urbano... ...el posicionamiento de las variables... ...sobre el entorno urbano, en este caso de la ciudad de Valencia. Es decir, que en este proyecto ha colaborado también... ...el Instituto Cartográfico Valenciano... ...que es el propietario de la cartografía... ...una cartografía de muy buena calidad. La aplicación está fundamentalmente dirigida... ...a las personas que presentan una alergia respiratoria... ...ellas incluirán los parámetros que les producen alergia... ...y la aplicación responderá con el recorrido óptimo. Se ha tenido en cuenta las alergias... ...pólenes, ácaros, epitelios, hongos e insectos. Los niveles varían dependiendo de la temperatura y la humedad... ...por lo que la aplicación actualiza sus datos cada seis horas... ...utilizando la infraestructura de la Agencia Estatal de Meteorología. La aplicación es muy ambiciosa... ...obviamente va dirigida fundamentalmente... ...a la alergia respiratoria... ...pero no es descabellado pensar que, por ejemplo... ...podemos incluir también información sobre alergias alimentarias... ...por ejemplo, podríamos incluir locales... ...donde se sepa que se va a ser cuidadoso... ...con la preparación de algunos alimentos... ...en caso de haber alergias alimentarias. El proyecto está a punto de comenzar... ...la fase de validación científica hasta el mes de junio. Los resultados se presentarán... ...en congresos internacionales de alergología. La validación amplía la utilidad de la aplicación... ...que también podría servir para comprobar... ...la eficacia de las medidas terapéuticas. Otra potencial aplicación de esta APP... ...consistiría en poderla utilizar... ...para hacer estudios de exposición alergénica en vida real... ...y, por ejemplo, utilizarla para comprobar... ...la eficacia de los medicamentos. Puedes descargar gratuitamente la aplicación... ...desde la web del proyecto www.ralergo.com... ...que se enmarca dentro del Campus de Excelencia Internacional... ...VLC Campus.